Es mentiroso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuántas veces me he ido donando Con ruedas conmigo Y me eches sin mirar ¿Por qué más? A que la alta en la calle Tirada en tu vida Me quiere dormir Y me eches sin mirar Yo te diré Y te diré lo que dices Que tú eres mi vida Eres como tu Dios Cuando te sientes bonito Pero cuando amas Eres como el de tu Dios Ya me eches sin mirar Ya me eches sin mirar Y yo me encontré Y yo me encontré Que te encuentro en el bosque Y que de repente Se nos ha quedado Oh, 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 oh ¡Eres que te encuentro en la tierra! ¡Ite y no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fuertes, fuertes, fuertes los aplausos, mi gente, la bonita, gente hermosa que se ha cantado con nosotros, enfrentando a esa velada inolvidable. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.